Hoy empieza una nueva fase del proyecto, es un pase de testigo. Mariluz se inspirará de lo que nosotros hemos estado haciendo estas semanas, empezando por la botella azul de Bombay y empezará su proceso creativo. Lo que me gusta transmitirle ahora a Mariluz es que este espacio es un espacio que te tiene que abrazar y que te tiene que envolver y donde estás metido dentro de la zona. Generalmente trabajo bastante sola y a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces ya la idea de trabajar con un interiorista, con un ilustrador y hacer algo en común me atrajo bastante. Hago publicidad, un poco de moda, me gustan bastante los espacios y luego lo voy compaginando con mis proyectos personales, que es más en torno al reportaje. Irme a fotografiar es un momento muy introspectivo, en el que estoy yo conmigo misma, no existe nada más. Cualquiera puede hacer fotos con el iPhone y salen unas fotos súper bonitas, pero ¿qué es lo que estás explicando? ¿qué es lo que hay? Yo creo que ahí es donde entra el que tú le des vueltas y que sepas un poco lo que quieres desarrollar. Estoy más acostumbrada a ir a fotografiar cosas reales y ahora pues con el proyecto de Bombay deja mucho más abierto poder inventarte y sugerir y experimentar.